colombianos no nos vamos a dejar mamar gallo el congreso hasta de juicio político a petro por la ley 5 del 92 exigimos a cada congresista que se le aplique la ley correcta con la denuncia radicada por jose abuchaybe y que tiene todo mi apoyo y el de más de 5.900 recolectores voluntarios de firmas en el país más millones de colombianos que gritamos hasta fuera petro en las calles sin parar petro y francia violaron los topes electorales y por eso debería perder el cargo artículo 109 de la constitución política colombiana en la cámara quiere volver a penar algo que es político mucho ojo juicio político petro.com mensaje de pierre consaga ramírez colombiano no nos vamos a dejar mamar gallo del congreso no hemos llegado hasta este punto después de marchar durante todo un año en las calles en contra petro y sus reformas para venirnos a dejar pasar por encima por el congreso los congresistas los congresistas tienen la obligación de hacer público el juicio político a petro y tenemos que exigirles que lo hagan que lo hagan bajo la ley quinta del 92 no bajo la ley 600 porque porque al hacerlo lo convierten en un juicio penal que no es función del congreso ni de los congresistas y vuelve a pasar exactamente lo mismo en la misma bugarreta que hicieron para que samper quedara libre los colombianos hoy no somos pendejos señor congresista señor presidente de la cámara de la de la comisión de acusaciones ustedes tienen que usar la ley quinta y todos los colombianos le vamos a exigir a cada congresista cada representante que use de la ley quinta 92 para desarrollar públicamente el juicio político a petro por violación de topes electorales no nos vamos a dejar esto es una movilización de todos los colombianos en contra de esta injusticia vamos todos a hacerlo juntos